¿Cómo hacer pruebas de vuelo de un avión de papel para saber cuál diseño es mejor? Hola amigos, si hacemos una búsqueda en YouTube o en Google sobre cómo hacer pruebas de vuelo de un avión de papel para saber cuál diseño es mejor, la gran mayoría de los resultados muestran a alguien lanzando aviones en un campo abierto, en un patio o en un parque. En otros casos podemos ver a un sujeto lanzando aviones dentro de un gimnasio o un hangar. Lamentablemente todas esas pruebas están falladas porque ignoran un análisis técnico-científico que les permite llegar a la verdad. No obtienen evidencia confiable. Todos sus resultados son lo que popularmente se conoce como al tuntún o alojímetro. ¿Por qué digo que sus resultados son no confiables o inexactos? Básicamente porque en el vuelo de un avión de papel intervienen varios factores y al hacer sus pruebas esas personas no miden esos factores y por eso sus resultados están sesgados. Ahora les explico. Partamos con lo siguiente. Queremos saber cuál diseño de avión puede llegar más lejos. La distancia de vuelo de un avión depende de los siguientes factores. El diseño del avión, asumiendo que estamos comparando aviones construidos con los mismos materiales, papel del mismo tamaño y peso. La fuerza de lanzamiento, el ángulo de lanzamiento, la altura máxima que puede alcanzar ese lanzamiento, el ángulo de caída después de alcanzar la altura máxima, volar en línea recta, sin desvíos, y factores ambientales como el viento y corrientes de aire. Los que podemos desestimar en gran medida si los lanzamientos se hacen dentro de un recinto cerrado como un gimnasio o un hangar. Si nosotros queremos comparar este diseño con este, por ejemplo, cuál llega más lejos, tenemos que compararlo bajo las mismas condiciones, o por lo menos bajo condiciones que sean medibles. Por ejemplo, si yo quiero saber qué diseño de avión es más rápido, puedo dejar caer los dos aviones desde una altura, y el primero en llegar abajo es el más rápido, porque ese avión es el que ofrece menos resistencia al aire. Tenemos que ubicar los aviones desde el inicio, a la misma altura, y los soltamos. En este caso, los dos aviones están expuestos a la misma gravedad, ambos parten del mismo lugar. Ambos atraviesan la misma atmósfera y la rotación de la Tierra los afecta por igual. En este caso, donde controlamos todos los factores, excepto el diseño, que es distinto, podemos asegurar que es la distinta resistencia al aire lo que hace la diferencia. Entre este avión y este, la única diferencia es la forma. Y este avión es más rápido que este. Volvamos ahora a cuál de estos aviones puede volar más lejos. Tenemos dos diseños que queremos comparar. Eso es lo que varía, el diseño. Entonces, para poder ver cómo se comparan el diseño 1 con el diseño 2 de manera científica, sin sesgos, todos los otros factores tienen que ser fijos. O sea, tenemos que usar la misma fuerza de lanzamiento con el diseño 1 y el diseño 2. El ángulo de lanzamiento también debe ser el mismo, o no serán comparables. La altura máxima, el ángulo de caída y volar en línea recta son consecuencias del diseño y el lanzamiento. Por lo que sus valores, aunque influyen en qué tan lejos llega el avión, son parte del resultado, no de la causa. Cuando lanzamos un avión de papel con la mano, la fuerza de lanzamiento y el ángulo de lanzamiento siempre van a variar entre un lanzamiento y otro. A veces muy poquito y a veces mucho. Ese muy poco, o lo que se acerca a la perfección, solo lo vamos a ver después de miles o millones de intentos. Ahora, no hay nada malo con eso. Es entretención. Es hombre jugando a ser niños de nuevo. Es parte de nuestra natural imperfección. Sin embargo, si queremos jugar a la ciencia, tal vez nos podamos ahorrar unos cuantos miles de lanzamientos y evitar sus consecuencias. Con una máquina lanzadora de aviones de papel, podemos obtener velocidades de lanzamiento uniformes y podemos obtener distintos ángulos de lanzamiento. Así podremos medir los ángulos y velocidades y con eso controlar esos factores. En ingeniería, una máquina así sería una máquina de precisión, que puede entregar distintas velocidades y ángulos de lanzamiento a voluntad. Tal vez nosotros no podemos hacer una máquina de tal precisión ingeniería, pero podemos hacer algo parecido. Estas lanzadoras necesitan ser adaptadas para darnos ángulos medibles. Este otro permite cambiar y medir los ángulos, pero carece de potencia. Este modelo provee mucha potencia e incluso puede entregar velocidades variables si le conectamos una resistencia o distintos voltajes. Y no será difícil lograr distintos ángulos de lanzamiento. Si usamos una lanzadora de aviones, nos daremos cuenta que cada diseño de avión funciona mejor, tiene un mejor rendimiento, a una fuerza de lanzamiento y a un ángulo particular para ese diseño. Esto lo podemos llamar el punto mágico de vuelo. Por esto, si queremos saber qué diseño de avión es mejor, tenemos que compararlos a la velocidad y ángulo con los que entregan su mejor rendimiento. Y sin duda, mientras más parecidos los diseños, más similares serán la velocidad y ángulo de lanzamiento. Este hecho se observa más claramente al comparar un avión con forma de cohete con uno en forma de planeador. Este corta el aire con mucha facilidad, por lo que podemos imprimirle una gran fuerza de lanzamiento. Si nosotros aplicamos la misma fuerza de lanzamiento a este otro, esta superficie plana choca con el aire, lo que lo frena. Incluso lo puede deformar, haciendo que se desvíe. Una vez que tenemos claro cuál es el punto mágico de cada avión, bastará con intentar imitar esos valores al hacer los lanzamientos con la mano. Para medir la velocidad de la lanzadora de aviones, podemos usar el método que se muestra en ese video. Donde solamente necesitamos una cámara compacta y un editor de videos gratuito. Con una cámara y un editor de videos, también podremos ver las trayectorias de los aviones en cámara lenta. Dónde alcanzan su mayor altura y cuál es su ángulo de caída. En un gimnasio o hangar, donde se realizan las competencias, pueden existir condiciones ambientales que afectan a los aviones de manera diferente. Dependiendo de la estación, hora del día, mañana con sol o frío, si hay aire acondicionado y de qué tipo, gente que entra y sale y abren puertas y ventanas, con viento al exterior. Hay muchos factores que pueden afectar a los participantes de manera diferente. Nadie sabe en qué magnitud estos factores pueden influir en un ganador o perdedor. Pero sin duda, participan. Y, por supuesto, se puede mejorar el desempeño del avión afinando su diserio. Cómo asegurar su simetría, perfeccionar los dobleces, doblar un ala, etc. Pero ese es otro tema y hay muchos videos sobre eso. En mi opinión, si uno quiere participar en competencias o busca la excelencia, debe aplicar este método técnico-científico. De manera metódica y ordenada, para no tener dudas con los resultados obtenidos. Bueno amigos, espero que esto les sirva y les haya gustado el video. Si fue así, por favor, acuérdense a darle un me gusta, compártanlo, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Gracias por ver el video y que estén bien. Chau, chau.